El plazo de la rendición de cuentas de los fondos utilizados de Royaltyes ante la Contraloría General de la República culmina este lunes a las 17 horas. Este informe corresponde al primer cuatrimestre del año 2016. 250 municipios y 17 gobernaciones deben presentar el informe de las cuentas de estos fondos destinados a sus comunidades. En caso de no rendir cuentas sobre el dinero utilizado, el Ministerio de Hacienda está autorizado a no desembolsar estos recursos para el siguiente periodo, siendo esta la única sanción establecida para aquellos que no presenten sus rendiciones. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV.